Esta es una recomendación del Consejo de Salud Ocupacional. Después de un día largo de trabajo, es importante desconectar el cuerpo y la mente de esas labores. Una de las formas para lograrlo es realizando actividad física. Andrea, ¿por qué es importante realizar actividad física después de terminar un día lleno de estrés, carga laboral y muchísimas otras cosas? Precisamente nosotros vamos a realizar la actividad física que más nos guste. Por lo general hay muchas personas que les gusta bailar, entonces escogemos la música que más nos agrada y nos ponemos a bailar en nuestros hogares. Ahí nos va a ayudar a desligarnos completamente del trabajo. Para aquellas personas que no les gusta bailar, podemos optar por los ejercicios, por ejemplo, tomando objetos que tenemos en nuestro hogar como botellas con agua, que nos permitan implementar otro tipo de ejercicios, tales como sentadillas con peso, bíceps y hombros. Eso es básicamente. Andrea, muchísimas gracias por sus recomendaciones. A ustedes en casa les dejamos esta serie de consejos para que los pongan en práctica, los compartan con sus familiares y amigos y de esta manera tener una mejor salud mental y física. Muchas gracias. Realizar actividad física antes, durante y después de la jornada laboral prepara nuestro cuerpo y nuestra mente para iniciar y culminar nuestro día con éxito. Esta es una recomendación del Consejo de Salud Ocupacional.